El presidente de la república, Jimmy Morales, visitó el proyecto del libramiento de Chimaltenango para verificar los avances, la inversión y la calidad del trabajo. Llamó a los distintos sectores nacionales a cesar los obstáculos que impiden el desarrollo de la población. No es justo. Guatemala está para dar lo mejor de nosotros, no para meternos tras pies ni zancadía entre nosotros. Eso era en el pasado. Es un orgullo estar aquí con el señor presidente mostrándole cómo vamos avanzados en este proyecto. La supervisión suya, presidente, es importante. Es la fiscalización también suya. En la gira de trabajo por Chimaltenango, el mandatario también supervisó la agencia de correos que se reabrió en la cabecera de este departamento para conocer el personal, equipo y funcionamiento de este servicio. Las siguientes semanas se dará cobertura a los usuarios de Huehuetenango y Retaluleo. La primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín de Morales, lideró una nueva jornada del programa Siembra un Árbol con la meta de plantar 500.000 especies. El Cerro La Cruz, en Antigua Guatemala, fue el escenario de esta actividad. Al sembrar un árbol, sembramos vida y al sembrar vida creemos que tenemos más esperanza. Tenemos esperanza en nosotros mismos, en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestras manos. Tenemos hoy la oportunidad de marcar y hacer un cambio. Creo que ustedes tienen un futuro muy lindo por delante. Inició el recapeo del tramo carretero de la aldea Guineales Ololá a Santo Tomás, la Unión Xuchitepeques. El proyecto contempla 6 kilómetros a un costo de 14.4 millones de quetzales. La rehabilitación tendrá una capa de 20 centímetros de espesor del pavimento existente, a la cual se le agregará una base de grava de 15 centímetros para luego colocarla de concreto asfáltico. Nosotros estamos como cocodos de esta aldea genial, pues nos agradecemos al señor presidente por atendernos, hacer ese proyecto. Con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la alimentación de la población ubicada en zonas de atención priorizadas, el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con el programa de comedores en Misco, que brindan más de 160 raciones diarias, cifra que va en aumento. Definitivamente el apoyo del presidente ha sido fundamental y sustancial. La política que él tiene, el compromiso con el país, con la gente más necesitada, se da. El estado de sitio implementado por el organismo ejecutivo el 11 de mayo restableció el orden en Ixchihuán y Tajumulco en San Marcos. Sin embargo, aún hay retos que se deben solventar, dijo el vicepresidente Jafet Cabrera, por lo que reiteró el llamado para que se prorrogue nuevamente. Nosotros estamos claros y esperamos que el Congreso ratifique el estado de sitio para que prorroguemos un mes más y que dejemos ya las instalaciones adecuadas para que el Ejército y la Policía tengan sus destacamentos y que se proceda al desarrollo social tal y como se ha venido planteando. ¡Gracias!